Yeah, 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 yeah Caricamiel, este es mi nombre, AJCK, B Ya Tamo a ti, bo, coño Tamo a ti, bo, no se pueden quejar Tamo a ti, bo, coño Agregan el Instagram, agregan la cuenta de Sneaker Agregan todo lo que está ahí en la descripción You know what I'm saying, así ustedes están al día Cuando subo reacciones, así ustedes pueden pedir Las reacciones que ustedes quieren, you know what I'm saying No te puedo hablar mucho, hoy se vienen par de reacciones Así que vamos a tomar esta magna Que yo lo demasiado, ya Coño Ok Espérate Espérate Este tigre vino con ese ritmo Super old school Ese ritmo me recuerda ¿Dónde están las girlas? Oh, shit Eh, 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 eh Espérate ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de esa canción? Vamos a ser sinceros, la mayoría de ustedes ni saben de esa canción Ustedes están muy joven Ustedes están muy joven ¿Dónde está mi gente old school? La gente de la fiesta de marquesina en Puerto Rico La gente que hacía en la fiesta de marquesina en la República Dominicana La gente que iban a la fiesta en los garajes Al principio de los 2000 y vainas así Donde cerrábamos todo ahí con funda negra y todo Ya niggas don't know about that shit Ahora está vaina, espérate Bro, esa es mi era Esa es mi era Toda la música que Uff Ok Tempo You know what I'm saying ¿Tú me entiendes? Con el alfa brincando en un ritmo así clásico Espérate ¿Dónde están las girlas? Yo sé que el hijo es sin control ¿Dónde están las girlas? Pero ok, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí Aquí tenemos a Tempo You know what I'm saying, coño Aquí tenemos al alfa Y la razón por la cual yo bajo la cabeza tanto, maniga Es que la cámara está enfrente de la pantalla Yo no puedo ver bien los nombres Tengo que estar bajándome You know what I'm saying Aquí tenemos a Happy Birthday You know what I'm saying Thank you, thank you, thank you You know what I'm saying Yo cumplí 43 años Ah, relax, mamón No es mi cumpleaños You know what I'm saying Aquí tenemos un video oficial You know what I'm saying, coño Ok, espérate, espérate, espérate Que hay que subir el volumen a esta página Que también la tono son demasiado bajito Espérate, ahí, 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 ahí ¿Dónde están las girlas? ¿Dónde están las girlas, coño? ¡Ey, muévame ese culo! ¡Ey! Ok, el gente de Tigre hasta vino con, you know, con la sá Y con el mismo verso, ay ¿Dónde están las girlas? Oye Damn, nigga Yo estoy viejo ya, loco Me recuerdo escuchando esta canción Me recuerdo escuchando una de mis favoritas canciones de todos los tiempos Impresióname Enséñame, mami, dale Enamórame Con tu mirada, mami, descontrólame Lo estás haciendo bien ¡Woo! Dios mío, ustedes no saben de esa vaina, nigga Ey, 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 ey Ey, ey, ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ok Ey, ey Espérate, 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 espérate Vamos a hablar de un tema controversial aquí ¿Qué pasó aquí, coño? El alfa y Tempo no tenían beef ¿No se tiraban Facebook? ¿No le se tiraban a su indirecta y su anime? Y que tú eres un mal agradecido Y esto y que lo otro ¿Qué pasó aquí? Yo no sé Ustedes saben que yo no estoy muy involucrado En el movimiento de los últimos años Soy yo buena hijita que ustedes me explican a mí En los comentarios ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú me entiendes? A mí me alegra que se unan Yo no sé Yo creo que el género siempre está mejor Cuando todo el mundo está unido Con tal vez par de gente Que no estén unidos Yo no sé Temporalmente Que no tengan una buena tiradera Y vaina así Crear el hype y vaina Pero luego se unen de nuevo Pero en general El género está mucho mejor Cuando estamos colaborando entre todos Y estamos haciendo pilas de música bacana Pero yo nada más lo digo Porque pasaron tantas vainas Yo no que sé El bugar y esto Y toda la vaina Y yo pensaba que esta gente Tenían beef Veo que esta colaboración sale Y I'm like Esto me sorprende Pero me alegra Ok, baby Vamos a darle esta vaina Ahora sí, mami Ey 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 Nunca me imaginaba ver un video tan coloroso You know what I'm saying De una colaboración del Tempo y el Alfa You know what I'm saying Pero ok, bienvenida a ti Con esos tacones Y toda la vaina ¿Tú me entiendes? Ese avión ahí Creo que es un Boeing Pero you know what I'm saying Está bacano en la canción Entonces es una canción Que definitivamente es de esa Que uno quiere escuchar en la discoteca You know Que es algo que yo suelo decir mucho De las colaboraciones del Alfa O sea, afortunadamente para mí Yo no he ido a una discoteca En muchos años, bro A mí obviamente Estábamos en una pandemia So, like ¿Para qué uno iba a ir a la discoteca? Yo no estaba todo cerrado Por tantos años Pero yo no he ido a la discoteca, bro Like Como en tres años Yo ni me recuerdo Déjame saber en los comentarios Si ustedes han ido a la discoteca últimamente You know, like Diablo Yo tengo que desagatarme pronto Pero sí Es una canción que uno quiere escuchar en la discoteca Es una canción que me va a traer a mí Personalmente Mucha nostalgia You know Cada vez que yo escucho ¿Dónde están las girlas? Ahora sí, mami Todo eso You know what I'm saying Yo me crié con Old School Tempo You know So, definitivamente Cada vez que yo escucho algo You know Old School de Tempo Él siendo uno de mis favoritos artistas Cuando yo me estaba You know Cuando estaba en RD Criándome súper joven Siempre me va a traer mucha memoria De esos tiempos ahí De tiempos De tiempos buenos ¿Dónde están las girlas? ¿Dónde están esas girlas, coña? ¡Ey! Voy a hacerla ¡Ey! 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 Estas menos dólares para que son de dos mil Si te digo están enteros para que haber de cien mil Mil quinientos caballos a la goma con un misil Volando como un cohete si disparo con fusil La Dominicana, Colombiana y la Chilena ¿No está mal una combinación así? Dominicana, Colombiana y Chilena ¿Dónde están las paisas? No sé Tengo mucho que no me como una bandeja paisa Tengo como una bandeja paisa un día de esto ¿No me entiendes? Saludos a todas las paisas que están ahí You know what I'm saying Es mío Es mío Es mío Pero el tigre dice Moviendo los kilos y lo culo Moviendo los kilos y lo culo Moviendo los kilos Estoy mamado Así que en el 2022 Los kilos se pasan por aplicaciones That's crazy ¿Qué pasa si? Moviendo los kilos y la culo Moviendo los kilos y la culo Moviendo los kilos y la culo ¡Ey! 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 Ahí lo tiene el señor moviendo el loquilo y el locula ¿Qué piensan ustedes de la canción? ¿Qué piensan ustedes de la colaboración? ¿Qué piensan ustedes del alfa? ¿Qué piensan ustedes del tema? Déjenme un beso en los comentarios y si tú te invitas a darle like, suscribirte al canal para tener gente y nos vemos en el próximo ¡Bip! ¡Aaah! ¡Ey! 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 How much money you got, how much money you got